Si veo que esto no funciona me cambio a A Mouthy Ah por cierto tío ¿No tienes un virus en tu teléfono ahorita que ya tienes Android? No No me meto a páginas felices ni nada tío No te digo porque ahorita a todos se les instaló un virus raro Que se llama aplicación falsa ¿Y qué hace? Te muestra publicidad intrusiva La cual no se quita hasta que le hagas clic Pues tengo la publicidad típica de mierda De YouTube y así Pero tengo un explorador que atraya Hazlo que ya tío No tengo mayor problema No te digo porque como te cambié a estándar ahorita Y se me hizo mucha coincidencia No, no, no Aparte me gustó más el Xperia No vuelvo al iPhone ni aunque me paguen ¿Te compraste una Xperia? Pues es mi primer Xperia Fue mi primer iPhone He tenido un celular de cada uno simple Para probar No se ha cerrado Me gustó, era dorado y lo compré Y dije, es un Xperia Y vi que tuviera ahora sí memoria Porque nada más tenía 16 GB en mi iPhone de mierda Ahora sí que lo tuve hasta que ya no servía No, no No, no No, no No, no No, no Uy, casi te... ¿Mate a alguien por lo menos? Ya, creo que no ¿Me pueden curar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Asómate! ¡Asómate! Joder, se quitan la mierda ahí, tío Joder, te quedaste parado, tío No sé qué estabas acercado, tío Joder, te quedaste parado, tío Joder, no sé qué es Ya, no sé, no sé Para mí, usamos Más de una Tiene que, mira, no sé No sé No sé Pues, mira, no sé Pues, mira, no sé No sé No sé No sé ¿Qué No sé No sé No sé Tendrá el Slipendorf En la No sé No sé En congelamiento sí, ¿no? Tiene un montón de torretas ahí. Es que yo no los puedo quitar. Con Ana es medio difícil. Pero son torretas de Symmetron. Así es que no las voy a poder tirar yo. ¿Qué coño hiciste, D.Va? Se le debe haber salido el botón. ¡Soy mi padre! ¡Nenca a esto! Creo que debemos empezar a ver a otros. ¡Justo lo que necesitaba mismo! ¡Suscríbete! ¡Gancho ascendente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me ha crecido mi pesadete Se me ha crecido mi pesadete Ya esta Buenas noches La lesión potencia Nadie puede esconderse de mi La carga esta segura Póngala en marcha La francotiradora es nuestra? Si Si de hecho es buena Ya superale Así que sin problemas Dale D Para Slip La hubieras impactado contra el muro tío Se levanto No, si le pegaste Le pegaste querido No le pegaste mientras No, si le pegue, pero no se fue contra el muro Se cuenta que le pegue y enseguida Se puso en dos pies Dale contra el muro Si Si Es que si le hubieras pegado contra el muro Lo hubiéramos matado Literalmente lo pese con el Literalmente me Me la despertaste antes de ti No 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 Lo No Somos No Lo No 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 ¡Esto terminará atrás! ¡Shh! Levantaron a 4 ¡Ya valió verga! ¡Conmigo! Pues lo avanzamos lejos, pero no está Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe No está tan acabado tampoco ¡Verdad! ¡Verdad! No está tan caliente te Es un buen día para causar destrozos Me dijeron mientras te mantenga la temperatura de un sol normal No tiene porqué tener problemas Detenme si ya habías escuchado esta antes ¡Órale a la fiesta! ¿Qué tal unos fuegos artificiales? ¡Sólo dejaré esto aquí! Enemigos a 30 segundos ¡Es hora de matar! Protéjanse ahí afuera Los llevaré a casa sanos y salvos No sé porqué no se hacen mamadas mientras juego Lo que más me importa es que haga algo A ver si no importa ver tu trasero pero... Me tapas la visión Aproximan enemigos Vale Alguien tiene que quitar esa para eh tío porque... Uy me caí Ah si pero no tenemos quien le haga frente Yo soy el único pseudo counter que tiene Y D.Va ahorita está siendo como único tanque Entonces no puede enfocarse en ahí Mucho mejor Transportador en línea Nos vamos a los medios Joder Quise para que haga algo ¿Qué tal fue de Symmetra Transporter? ¿Qué tal fue de Symmetra Transporter? ¿Cómo nuevo? ¿Cómo nuevo? ¡Toldo! El cazador ¡Hola! ¡Eh! ¡No te gustará! ¡Yepa! ¡Oh! ¡Eso estará bueno! ¡Oh! ¡Eso estará bueno! ¡Perdito! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! La puta Pharah hacía él en la baja, tío. Había un gran trabajo. Es que estoy tratando de medirla, pero no la puedo rematar. Yo nada más puedo evitar que esté revoloteando a sus anchas. No soy tan fácil de vencer. Tenemos que lidiar con Pharah. Generator de puntos en línea. Madriz de defensa establecido. ¡Para reportándose! ¡Solo! ¡Solo! ¡¿Qué es esto aquí?! ¡Barrera activada! ¡Este es floto! ¡Qué bueno! ¡Tomáselo yo! ¡Esta boca! 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 Ahí viene un... un chabum. ¡Esta boca! ¡Esta boca! ¡Esta boca! ¡Esta boca! ¡Esta boca! ¡Esta boca! Ah, carajo, estaba en segundo a mi SD Y la reviven No jodan, tengo otras naciones No pueden hacer más trabajo Uy, nice Yo zafo con mi jungla, tío Estaba escuchando que estabas haciendo asistencias cuando te puse el enopotenciamiento ¿Cuánto duraste? No tengo idea ¿Eso de quién era? No, nuestro No, ese es el Macri que se escondió en la casita La hora de la gana ¿Qué ves? Jajaja Ah, tengo un chingo de precisión Bien, tío, quiero otra Quiero otra, una que esté llena de aimbots, tío Que tenga tantos aimbots que hasta el ulti de soldados no sea nada en comparación Ahorita vamos a hablar de tu navidad Pides, te doy, dices ¿Querías morir, no, tío? Hagan ruido Armen alboroto A mí me tocó, ¿sí te dije, no, en el chat de Steam que me tocó una partida de Lucio Ball donde la bola se fue al demonio? No Pues ahora te dije Lo tengo grabado, tío La bola estaba cayendo infinitamente hacia el infierno Oh, bueno